Yo sé que estás pensando en él, aunque hoy digas que no Yo sé que no fallé, pero igual se terminó Eso que querías, han pasado tantos días Y es que ya no espero verte regresar Porque también sé que te voy a encontrar Diferente a lo que quiero, tan cambiados por el tiempo ¿Qué más puedo yo decir si a todo yo te di? Poco importa qué queda y ahora voy a sobrevivir Es tu personalidad y no la quiero cambiar Sé lo que tú sientes hoy, yo no te voy a rogar Lo que busca está en otro lado y lo sabes bien Ya no hay nada que este chico ahora pueda hacer Contra la rutina y el tiempo, ¿quién no va a perder? Cuando aparezca cualquiera que te ve a entretener Que te pueda tener, que te llene de cosas que no supe hacer Yo por mi parte seguiré el camino Yo por mi parte seguiré conmigo Que te va a entretener, que te pueda tener Que te llene de cosas que no supe hacer Yo por mi parte seguiré el camino Yo por mi parte seguiré conmigo Yo sé que estás pensando en él, aunque hoy digas que no Yo sé que no fallé, pero igual se terminó Eso que querías Han pasado tantos días Y es que ya no espero verte regresar Porque también sé que te voy a encontrar Diferente a lo que quiero Tan cambiados por el tiempo Yeah, yeah, francés, ok Cristian Cris, Julián Serrano